Llevó a cabo un nuevo acto de entrega de reconocimientos y premiaciones a las instituciones educativas que participaron del programa Un Mural por Mi Planeta, que funciona en el marco del plan BIO, que está dedicado a la reutilización del aceite vegetal en la ciudad. Una propuesta impulsada por el gobierno de Junín, conjunto con la empresa RBA Ambiental, y que año a año sigue sumando distintas instituciones para participar. Nos acompaña Cecilia Lafay, que es subsecretaria del área de Medio Ambiente. Bueno, coméntenos un poco cómo está habiendo esta participación que estamos hablando. La verdad que muy contentos, estamos muy felices de que hoy hayan venido a recibir este premio las distintas instituciones que se anotaron este año, que es el tercer año consecutivo, Un Mural por Mi Planeta, y justamente tiene que ver con lo que es la recolección del aceite vegetal, la entrega de este premio, así que por eso la participación y la asistencia de la empresa de RBA, y bueno, también un poco la idea de llevar este mensaje a la comunidad educativa y ellos también que puedan dar el mensaje en el barrio, con los vecinos, a todo Junín, de esta concientización y sensibilización sobre el cuidado de nuestro ambiente. Puntualmente el aceite es un residuo contaminante que se dispone mal, la verdad que es un problema ambiental. Por eso instamos y tratamos de que la gente tome conocimiento de que este residuo se puede juntar, acopiar y se puede llevar a distintos puntos que tiene el municipio para recibir este aceite, donde luego la empresa lo retira y lo transforma en un biocombustible. Así que, y un poco también para cerrar en el día de hoy, la participación de todas estas escuelas que se anotaron alrededor de 15, llegaron a culminar todos los murales cerca de 11 escuelas, así que vinieron a recibir el premio, a contar un poco cómo fue el proyecto, cómo se sintieron cuando plasmaron estas imágenes en los murales, así que, bueno, felicitarlos también a todas las escuelas, a las familias que acompañaron en todo el proceso. También, bueno, agradecer a Jefatura Distrital, principalmente porque nos aceptó cuando llegamos con la propuesta de llevar este proyecto educativo, así que, bueno, y también a otras instituciones, ¿no?, como la Cámara de Gastronómicos, que también aporta y ayuda para dar este mensaje de la recolección del aceite vegetal. Así que, bueno, contentos con este día que finalizó el proyecto. Flavio Porcille, de la empresa RBA, ¿cómo estás viendo el impacto que tiene a nivel de concientización ambiental esta campaña? Realmente positivo, siempre me sorprendo de Junín, la realidad que vemos materializados cada día lo que es el objetivo en común, ¿no?, que es cuidar el ambiente, desarrollar, que los chicos tengan conciencia de que vivimos en un sur lugar y que tenemos que cuidarlo. Nosotros acompañamos al municipio, quiero agradecer al municipio la colaboración que estamos teniendo para que, digamos, comunique al gastronómico el objetivo de este programa. Los gastronómicos realmente son un impulsor grande en este proyecto, y también los docentes, ¿no?, que hacen una función bárbara de enseñar a los chicos el día a día, de enseñarles que podemos hacerlo y se puede hacer bien. Y Bárbara Schwin es coordinadora del área de medio ambiente, ya es la tercera edición que se hace de esta campaña. ¿Cómo ves la participación de la comunidad educativa y toda la sociedad? La verdad que siempre la comunidad educativa se prestó para esto porque vemos una colaboración entre el vecino, la institución, bueno, todas las áreas que participan del municipio, también como RBA, que es clave en la recolección. No quiero dejar de mencionar a Orlanda de Andrea, que fue directora de educación y que nos acompañó en todo este proceso durante todo el año, durante estos tres años, a Viviana Blayote, inspectora también de artística, que para las devoluciones y las correcciones. Y bueno, la respuesta de las escuelas fue bárbaro porque realmente dentro de todas las correcciones fueron puliendo esos murales, los hicieron a la perfección, realmente copiaron muy bien el boceto y quedaron murales hermosos. Nos pone muy contentos también de que estén distribuidos por toda la ciudad, que la gente pueda verlos, aprender de ellos y que el mensaje siga en el tiempo porque realmente los respetan mucho y no son vandalizados y eso es algo que también es importante y que la gente los pueda ver durante muchos años y año a año seguir sumando más mensajes y seguir concientizando sobre todo. Estamos con Patricia Chescota y Valentina Pardo de la Escuela Secundaria 19 que participó de un mural por Mi Planeta. Cuéntenos un poco qué le pareció la experiencia. Fue una experiencia buena. Los alumnos participaron mostrando cómo estamos boicoteando, entre comillas, un poco el planeta. Y bueno, ellos presentaron un mural en la escala de los grises. ¿Qué significa, Valé? Significa que lo hicimos gris porque el agua está contaminada y hicimos la gota de color porque el producto de mar saltaba a agarrar la última gota que no estaba contaminada. ¿Dónde está buscado el mural para que la gente lo vea? En la Escuela 19, en la pared de afuera. ¿Te gustó la participación? Bien, estamos con Janina Barreto de la secundaria número 5, una de las escuelas que resultó ganadora de esta edición de Un Mural por Mi Planeta. Comentenles un poco cuál fue el proyecto que llevarán a cabo. Hola, buenos días. Bueno, nuestra escuela es la tercera vez que participa de este proyecto. Comenzamos en la primera edición. Y en este año lo que quisimos transmitir es el concepto de urgencia para hacer algo porque nuestro planeta nos necesita. El mural tiene un reloj de arena que es como pudimos transmitir esta imagen que queríamos dar. Y bueno, se enmarca dentro de un proyecto institucional que venimos haciendo año a año donde en nuestra escuela tenemos un santuario de abejas y polinizadores lleno de flores, que buscamos eso. Y en los tres años, en las tres ediciones que vinimos haciendo el mural, ese es nuestro ícono que estamos representando. Así que agradecido por estos espacios que se dan, que entusiasman a los chicos y que nos permiten transmitir nuestro mensaje.